El año 2000, el Ecuador se despertó al nuevo siglo con un profundo vacío de poder. Nadie estaba de acuerdo con nada, ni el Congreso con las fuerzas sociales, ni los militares con el alto mando, ni el país con los acreedores internacionales. Más bien dicho, las apuestas giraban en torno a los días que duraría el gobierno de Yamil Maguad. En una improvisada medida política, más que económica, el domingo 9 de enero, el presidente intentó sostenerse en el poder anunciando la dolarización de la economía, anclando la divisa a un nivel de 25 mil sucres. Y que podamos tener tasas de 8 y de 12%, que son las tasas activas y pasivas internacionales. Con esto pensaba recuperar la confianza en el gobierno, pero su suerte estaba echada desde el siglo pasado. El mes de diciembre de 1999, un grupo de indígenas, militares héroes de guerra y movimientos sociales, habían programado la caída. El movimiento indígena había anunciado en los primeros días del mes, su intención de forzar la salida de los tres poderes del Estado. El 15 de enero comenzó la marcha indígena sobre Quito. El lunes, el austro estaba bloqueado. Y el miércoles, cerca de 10 mil indígenas recorrían las calles de la capital. Y solo la amenaza de ceder el poder por presión del pueblo los llevó a tomar esta medida desesperada. Sorpresivamente, en la mañana del viernes 21, la estrategia funcionó. Los militares encargados de resguardar el Congreso permitieron la toma indígena de este poder del Estado. Minutos después, apareció el Parlamento, tomado por un autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Y los que siempre se han deleticiado del pueblo, hoy es su deber patriótico, hoy es su deber histórico, de desprenderse de lo que han adquirido en buena forma y apoyar a esta decisión del pueblo ecuatoriano. Así terminó el gobierno de Maguad, defenestrado, en un nuevo golpe, esta vez civil y militar. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. Un presidente derrocado no abandona el cargo, simple y llanamente, porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. El levantamiento desembocó en un triunvirato que duró pocas horas, porque el alto mando militar se había comprometido a asumir ese compromiso en el gobierno. Y apoyar la sucesión constitucional del señor presidente de la república en la persona del señor vicepresidente, doctor Gustavo Novoa Bejarano. Finalmente, el mando militar en contra del triunvirato, que se posesionó en la mañana, llevó al poder al vicepresidente Gustavo Novoa, hecho ratificado al día siguiente por el Congreso. Gracias por ver el video.